Con diseños que se adaptan a todas las tendencias, con materiales nobles y propuestas funcionales, por primera vez en nuestro programa Muebles y Diseños, una opción totalmente diferente para renovar tu hogar. Estamos aquí en Muebles y Diseños con Maricel. ¿Cómo estás Maricel? Hola Marisa, muy bien por visitarme, gracias. Bueno, nosotros contentos de estar aquí en un lugar que a las mujeres nos encanta cuando tenemos que empezar a pensar en cosas para nuestra casa, que en realidad es unida de toda la vida el ir a una mueblería, porque siempre pensamos, cambiamos la auto, nos vamos de vacaciones, no nos compramos los muebles, lo típico. Bueno, ¿qué encuentra la gente de Río Cuartisona aquí en Muebles y Diseños? Bueno, acá vas a encontrar varios tipos de maderas, digamos, guatambú, roble, algarrobo, juego de living, tapizados también en ecocuero, y bueno, toda la línea de la parte, digamos, de huengue, que es lo que más se usa hoy en día. Bien, pero la gente de aquí de Muebles y Diseños, que uno, hasta para venir a hacer esta nota, tuvimos que hacer correr todo, porque está tan lleno de muebles que uno no sabe por cuál empezar. Y hoy por hoy, digamos, la nueva vida que uno lleva, ya sea de los hijos o de uno mismo, hace que busquemos muebles a medida, ya sea porque nos vamos a un departamento más chico o porque nos pudimos construir esa casa soñada y necesitamos. Aquí en Muebles y Diseños, ¿ustedes me lo fabrican? Sí, sí, acá vos traes tu diseño y tus medidas y acá hacemos el mueble que vos necesites o el que vos realmente quieras hacer. Bien, desde muebles y también estamos hablando de sillones. Juegos de sillones, de sillones, juegos de sillones también. Bien. Y de pronto, qué sé yo, aquel mueblecito de chiquitito de 50 centímetros, de 60 de la medida que vos quieras. Bárbaro. Y bueno, ¿cómo has visto vos la evolución de este negocio en cuanto a lo que viene a buscar hoy por hoy el cliente? Porque vemos muchos muebles de algarrobo, pero también muchos muebles de color huengue, ¿no? Bueno, el algarrobo es para una casa más rústica, de pronto un quincho. Y el huengue es algo más ya delicado, si bien se usa hoy en día mucho para el departamento. O los chicos que hoy en día se casan, que hacen también su lista de casamiento. Bien. Qué sé yo, de pronto también las sillas tapizadas, que va muy bien con la madera huengue, con el color. Y lo más importante es que los fabricantes son los propios dueños y se encargan también de llevar nuestro mueble, cuando lo hemos comprado, hasta nuestro domicilio, que a la hora de ese transporte uno está esperando que venga el sillón y resulta que, oh, me lo trajo un transporte que me lo rompió, me lo cacó. En este caso no va a haber problemas. No, no. El transporte son mis hijos, digamos, los que los transportan. Los propios fabricantes. Los propios fabricantes. Así que lo cuida. O sea que me hago cargo, me hago cargo. Eso le importa. Y, bueno, para armarlo también, y va también sin costo. Bien. El transporte, digamos, dentro de la ciudad va sin costo. Bien. ¿Reciben todas las tarjetas de crédito y dónde están ubicados? Sí, todas las tarjetas de crédito hasta en 12 cuotas. Guau, buenísimo. Hasta en 12 cuotas estamos en Rivadavia 321. Así que, bueno, ya saben toda la gente que ahora está viendo esta incorporación de este comercio que se suma a nuestro proyecto, que se llama Muebles y Diseños, está en Rivadavia al 321. Bueno, se pueden llegar para que pronto vean todo lo que este comercio tiene, que tiene que ver también con esos pequeños detalles que podemos aplicar también a nuestros muebles, que tienen que ver con la decoración ya específicamente. Sí, también tenemos un poquito de regalería. Bien. Un poquito de regalería que, bueno, también hace también a la decoración del mueble. Así que, bueno, ya saben, si quieren quedar bien con la gente de la producción del programa, pueden venir acá a Muebles y Diseños, que ya nosotros les hemos echado el ojo a varios muebles, que seguramente los van a estar viendo en el programa después. Bueno, sí, sí, por supuesto que los esperamos a la zona y a la gente también de Río Cuarto, por supuesto. Bueno, gracias por sumarte a nuestro proyecto y es un gusto para nosotros compartir con ustedes este espacio. Gracias, ¿eh? Gracias, Marisa, vos por visitarme.